¡Vamos! 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 Tenemos también... ¿Has de Vivo? Que se ha convertido en un flamenquillo. ¿Eh? ¡Vamos! 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 Venga, voy a poner un toque morado en la vida. Elige este filtro. ¡Sí! ¡Oh, yeah! Y tendrás lo que tú quieres. Ahora mismo. Ven, llama y tendrás este filtro solamente para ti. ¿A qué estás esperando? ¡Sí! Dice, dice... Mi cama suena y suena. Uy, 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 Atrás Os voy a decir Os voy a decir una cosa Aunque te tenga al lado Creo que esta noche Esta noche Va a ser complicado Aquí siempre estará tu hermano Te pondré siempre la mano Todos para adentro Estamos en la voz En un barrio peligroso Me he traído a David por si acaso Cuidado, su guardaespaldas ¿Y qué cocouch? ¿Cómo están los cocouch? Los cocouch están reguladas No, los cocouch Nosotros somos los cocouches Ah, un momento, es que yo le llamo los cocoucha Los ayudantes Los cocoucha Los profesores de... Lo pasamos muy bien, cachorro Y está siendo una experiencia increíble Porque... Es muy aguda, eh Es que el pio sí que... Gracias por ver el video Gracias por ver el video